Bienvenidos a tu voz También me propuse mirar a la gente, al público Porque nunca miro, siempre cierro los ojos y trato de... Gracias por venir a todos los amigos, amigas, almirantes Browns ¿Se te corre? ¿Se me encamina la verdad? ¿De los dos? ¡Ya va! ¡Ya va! Ahí va Mordo de la pipa Es Zafi que estaba en el político No sé, el chiste que estaba antes estaba programado para después ¿Qué podía hacer de... contarle la historia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver tu canta chulo que... A ver tu canta chulo que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me parece la razón Y es que tenemos que sopar Estar no en nuestra misma ciudad Recortamos papeles como flashes, clips, pegados, encomiendas Comprando discos enlabados y las frutas sonríen Escuchamos los jugantes, todo esto no me permite olvidarte No es mi cueca, nadie hoy no se ha pasado Desde que no estás acá, esta no es la misma silla No es mi cueca, nadie hoy no se ha pasado No es mi cueca, nadie hoy no se ha pasado Gracias